Mi nombre es Alejandra Silveira, soy ingeniera química y trabajo en una planta frigorífica de Minerva Foods desde hace 32 años. Mi ingreso a la planta fue con 25 años recién recibida en el proyecto de remodelación de las obras. También después puse en marcha la potabilizadora, participé de la primera faena y quedé a cargo de la parte de obras, proyectos, mantenimiento, servicios, medio ambiente, laboratorio y calidad. A medida que cada uno de los procesos se fueron poniendo cada vez más complejos, me fui dedicando más a lo que hoy soy, que es gerente de calidad exclusivamente. Uno de los logros más importantes del frigorífico han sido obtener las habilitaciones para los mercados más exigentes y también las certificaciones de los clientes más demandantes, como ser la certificación de BRC, líneas de orgánico y diferentes líneas certificadas. Mi historia fue construida junto con la de Minerva y estoy orgullosa de los supervisores de la planta que en la mayoría se formaron en calidad, donde se da como el semillero de las personas con toda la capacitación y la formación en base a valores y la cultura de Minerva. En lo personal puedo ver en mis hijos que se criaron con el ejemplo de los conceptos de responsabilidad, compromiso, agradecimiento y lealtad. En el futuro lo que quisiera es seguir formando parte de la gestión de calidad, capacitando personas y a la vez gestionando junto con las generaciones nuevas para poder adaptarnos a los cambios actuales, a cumplir los objetivos de Minerva con la cultura y los valores que la representan y que hacen que sea una empresa donde todos queremos estar y donde queremos criar a nuestros hijos conociendo lo que esto significa.